Hola, somos Vanessa y Miriam y somos gemelas por el mundo. En el vídeo de hoy os vamos a enseñar un restaurante en Estambul. Si queréis conocer nuestra experiencia y ver cómo charlamos un poquito con un turco que trabaja allí, dentro vídeo. Hola chicos, nos encontramos en el restaurante Turgut, ubicado en la zona de Sultanahmet. En esa ocasión no pudimos resistirnos a un pide de queso cheddar, junto a un grab de ternera, que estaba todo para chuparse los dedos. Bueno chicos, no os podéis imaginar lo rico, lo riquísimo que está esto. Es ternera, pero vamos, ahí me sabe, la ternera de los tíos es, y el pide igual. Riquísimo. Ya casi no queda nada. Si llegáis a Estambul, un día, por ejemplo, a las 4 de la tarde, y tenéis hambre, no hay problema, porque por aquí está todo abierto para comer. Otro tema que merece toda la atención son los postres. Aquellos con los que estamos tan obsesionadas. Y es que no es para menos. Parecen hasta de otro mundo de los ricos que están. Siempre que volvemos a España tras un viaje por Turquía, los echamos mucho, pero que mucho de menos. Bueno chicos, quería comentaros que esto es la hospitalidad turca, porque nosotros hemos estado comiendo tal cual, y nos han sacado este postre así, de la nada. Entonces es muy de agradecer que hagan estas cosas, para fidelizar a los clientes, imagino. En Turquía, son infinitas las veces que podemos decir que hemos sido invitadas a un té. Es algo que nos gusta mucho del pueblo turco. Aquí, por ejemplo, podéis ver un té de manzana, muy rico. Y aquí, el té estrella del país, el té turco. Y además, nuestro favorito. Ideal acompañando a un baklava. ¿Puede ser más mono este juego de café? Completamente adorable, nos encanta. No te puedes ir del país sin antes probar el café turco. Mirad que detalle, un dulce acompañamiento para el café turco e incluso agua, muy común que se sirva para tomar, debido a los pozos del final de este café. Y bueno, aquí os traemos en primicia, una entrevista con un turco que trabaja en este restaurante. Accedió encantado a salir a nuestro canal de YouTube, para hacerle todas las preguntas que quisiéramos. ¿Tenéis intriga? Pues dentro vídeo. Hola, estamos en Estambul. ¿Dónde estamos exactamente? Estamos en Estambul, en el área de Sultanahmet, una ciudad hermosa hermosa, en Turquía. Estamos en un restaurante muy buen restaurante, estamos teniendo un café turco, como pueden ver, es muy delicioso. Y aquí, todos están muy amigos, como mis amigos. Muchas gracias, sí, somos amigos desde casi tres años. ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Amit Gios, y estoy en un año de seis años. ¿Tienes que encontrarlas? Sí, por favor, encontrarme en Instagram. ¿Cómo puedo decir? No, es difícil. Luego, escribamos. Sí, no, no, no. Para quien le interese, dejamos en la descripción de este vídeo el enlace de la cuenta de Instagram del camarero de Turgut. Leer el futuro a través de los pozos del café es una práctica muy antigua, la cual se cree que fue originada en Oriente Medio, y se basa en las figuras que se forman una vez ha sido bebido el café. Bueno, se supone que me van a decir mi destino con los pozos del café. ¿Cuál fue tu nombre? Vanessa. Vanessa, Mr. Yunus, no, 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 no. Nosotras nos reservamos el futuro de Vanessa. Si queréis conocer vuestro futuro, nos contaron que hay gente que paga por ello y se lo toma muy en serio. Esto fue más bien una broma entre amigos. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Qué os ha parecido? Si alguien se anima a visitar este restaurante, ya nos dirá qué tal su experiencia. Podéis decir a Ahmed que vais de parte de las gemelas por el mundo. Un saludo a todos y muy pronto más vídeos.